El Espíritu Santo 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 Romaria cancíriva ríkisto on. Eshachka paruqa ríwúk ríruzibán kari profeta Isaias. Ríluqoláh espíri tuk opanúi. Shíru chapechán tzgók rúchabál chik keri pobres. Shíru taqpari dióz ri chachiri wunak ye kolo tag iri mojh kan shkiet s'uun. Iriki tchompo qan kan shkiko lo tag. Yag aray ri eech shokachiri dióz no yaari u tzil chikeri wunak. Qizhha aadl no ii. Wakamayi ak arayish banatakchi wa chriyashiri tzimadalka chwuek riyan. Shbaanatakhi tzimadalka? Shishu qori taqparu marydiyoz ma no kiri. Khaa kiri. Ri yinwa taman chriyashini biech ba chwyk. Aqqomaneel taqomahawe aiyon. Y seguimos. Hablando muchas gracias de todo. Un Diskut. Usó el himino de Jesús. Madreλα. La gente se despedida alguien. 32 Él es armada de escrutas. tiene un hombre. por el mundo de Israel. Es una edificación que se asistió. Ese es el truco. Esa es la puerta, pero el rey nos va a la agencia. Ese este es el truco. El rey nos va a la agencia. El rey nos va a ir a la iglesia de la Iglesia. Esta es la guerra de la Iglesia. Esta es la guerra del mundo. y que se ha ido a Roma. El que se ha ido a la iglesia de Roma, y que se ha ido a la iglesia de Dios y se ha ido a la iglesia de Roma. ¿Puedes hacer una hermosa? Sí, ya. ¿Quién todo sí llena de caja en este lugar? Sí, sí. ¡Despítenible! Porque me también, solo los doces no tienen un malo. ¡Por si me llena de caja! ¡No, no! ¡Pulato! ¡Vamos! 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 De esta destrucción ¡Vamos! Quedamos! ¡Vamos! Enietenamente! El Sh 32 ¡Conernos! чистos accesorios ¡Vamos! No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¡Santiago! ¡Huang! ¡Huang! ¡Santiago! ¡Juang! ¡Huang! 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 ¿Qué? ¿Ya estáis? ¡Huang! 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 ¡Hahahaha! ¡Hahahaha! Dime, ¿no? ¿No te preocupes? ¿Puedes ir a un pego? ¿Puedo ver el video? ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es el juez de la comida y el domingo, la cuanía del cocheISA. Este es el juez de la comida y el dedo. Este es el juez traje de la comida que seca el sol. Este es el juez de la comida, y el juez de la comida que se va a la comida. Este juez de la comida que le hace una comida. ¿Qué esperas entre los vientos de asociados y los trabajadores? ¿Quieres que nos quedan? ¿Querines que nosotros les servimos por el futuro? No, 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 no mais. ¿Veas un poco? ¿Qué es lo que te pondrías en? ¿Urban? ¿Qué es lo que nos manda? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿No? ¡Casi! ¿Qué es lo que hace? ¡No! ¿Tienes que llegue a la madre? ¿No es lo que hace? ¿No? ¡Gracias! No, 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 no... No, 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 no. Just una forma de respira. El mismo tiempo te debes conseguir. ¿Cómo puedes hacer que tu hijo con respira a mi hijo? ¿Qué es todo que tu hijo con respira a mi hijo? ¿Puedes decir que si te ha gustado el vídeo, ¿por qué te ha gustado el vídeo? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ¿qué pianta 2020 no sabía en los próximos videos? Gracias por ver el video. Esto no sabía. y en un lugar más grande. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Y si es el de la iglesia, el de la iglesia, el de la iglesia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Anímica! ¡No te pierdas! ¿Cómo te pierdas? ¡No te pierdas! ¿No te pierdas? ¿No te pierdas? ¿No te pierdas? ¿No te pierdas? ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¿No te pierdas? ¡No te pierdas! El hijo de la Iglesia. El hijo de la Iglesia. esos mayores que has llegado a la iglesia. El hijo de la Iglesia. El hijo de la Iglesia. El hijo de la Iglesia. ¡Papá! 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 El otro hombre es el primer de la peña, el hombre es el otro. Él es un marido. ¡Eso es un marido! ¡Eso es un marido! Está salida de la droga, yo dice que fue vidra la droga en las casas de isla. Son, son un espíritu精 ifán eres sabe qué类 profundo. ¡ primera vez esas dos, yo no lo insampurí . Si, 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 todas las cuentas, hasta que podemos hacer queuno caminaca tiene vida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El gran saludo vale el malestar. Si, el gran saludo tiene un malestar. Si, el gran saludo sepatiza por otro lado. Pero también se dice que fuera un malestar de обратito. Por favor, el gran saludo tiene que ser asombrada. El gran saludo tiene que ser un malestar hático, pero se puede ser que el gran saludo haces. ¿Qué es el gran saludo tiene que ser? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es eso? El hombre es un hombre que no es un hombre. El hombre es un hombre que no es un hombre. Si puedes verlo aquí, ¿cuál es tu belleza? ¿Cuál es tu belleza? ¿Cuál es tu belleza? ¿Cuál es tu belleza? Pues que te parece que te haya gustado el día. Era una de las cosas que se han pasado. El Señor es que no se nos ha dado nada. El Señor es que nos ayudemos a la vida. El Señor es que no nos ha dado nada. El Señor es que nos ha dado que nos ayude a la vida. El Señor es que nos ha dado nada. No, 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 no. Algo, ¿cómo estás? No, no te olvides de que te descanse. No, no te olvides de que te descanse. Pedro, ¿qué te haces para el mundo? No te haces como un mundo. ¿Puedo decir que su auto es una cosa siente? Mezap stepped in. ¿Puedo decir que América es una espada? Pero aquí hay un espado. ¿Y si no estás en común? ¿Y si quieres que sea la espada? ¿Tú? ¿Está bien la espada? ¿Qué te voy a hacer? El Señor es que nos ayudara a la iglesia de Jesús. El Señor es que nos ayudara a la iglesia de Jesús. El Señor es que nos ayudara a la iglesia de Jesús. El Espíritu es el agua que se puede hacer en el agua. El Espíritu es el agua que se puede hacer. El Espíritu es el agua que se puede hacer. ¡Nooks! 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 Nosotras de Dios lo vieron como a Jesús pero Jesús se lo dijo que lo diga por el Señor. El Señor se ha convertido en el camino. para que no venga a orar. ¿No está Dios? ¿O irías en el agua? ¿Es claro que no te buscó en el agua? ¿No? El agua no es la risa. ¿Esto es un beso? Do肴 en los días... ¿Y si es tan importante? Esto es un duro... ¿No? ¿No le damos al fin? Si tenemos un smelto... ¿Has que de pronto en muerte... Música 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 Música